Seguro que has oído muchas veces que tan importante es hacer las cosas bien como hacerlas saber. En Corresponsables creemos que las buenas noticias también deben ser noticia. Si de más conocer lo que se hace bien podemos dar ejemplo y construir entre todos un mundo mejor. Que quien no comunica no puede ser transparente ni socialmente responsable en un mundo tan mediático, competitivo y global. Que es posible e imprescindible comunicar todo lo relacionado a la responsabilidad social y la sostenibilidad de una manera rigurosa, creíble y confiable. Para ello es necesario dar voz a todo tipo de organizaciones, públicas, privadas y sin ánimo de rujo. Y de todos los tamaños, también a las más pequeñas. Para ser creíbles y coherentes también los medios debemos predicar con ejemplo y aplicar la responsabilidad social a nuestra gestión. A través de los medios de comunicación de Corresponsables, el Observarse, que es el Observatorio Internacional de Responsabilidad Social, que busca poner en valor todo el trabajo de las áreas de comunicaciones y los DIRCOMS, y la Fundación Corresponsables a través de sus premios, en Corresponsables se cierra el círculo virtuoso de la comunicación responsable. Primera PYME del sector de los medios de comunicación en el mundo en contar con un informe de sostenibilidad según G4, y Primera PYME en Iberoamérica en tener un informe de progreso del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en su máximo nivel, ADVANCE. Más de 20 profesionales expertos en comunicación de 8 países de habla hispana y más de 20 anuarios corresponsables en España y Latinoamérica. Más de 3.000 candidaturas en sus premios corresponsables, con más de 20 consultores en el comité técnico y más de 50 académicos en el jurado. Ya contamos con 50 números de la revista Corresponsables, más de 5.000 páginas difundiendo la responsabilidad social y la sostenibilidad. Más de 60 dosieres y especiales corresponsables, más de 25.000 seguidores en nuestras redes sociales y más de 200 jornadas y diálogos corresponsables en todo el mundo. Presencia en más de un centenar de eventos, premios y cursos cada año, como media partner, profesorado, ponentes y jurado. Educación responsable realizados para todo tipo de organizaciones, presentes de manera permanente desde hace más de 10 años en España, México, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile y Uruguay. Uno de los pocos medios con portal web y con publicaciones como el anuario Corresponsables, accesibles a personas con discapacidad. Todo ello con el apoyo de cientos de organizaciones de todo tipo, que creen en el gran valor añadido que les da Corresponsable, en su comunicación responsable. Y seguimos avanzando a vuestro lado. Y seguimos siendo compañeros de viaje. El medio, fundación y observatorio euroamericano, líder en información y comunicación responsable. Una labor reconocida internacionalmente y una gestión avalada por diferentes sistemas de gestión responsable. Corresponsabilidad, calidad, coherencia, confianza, credibilidad y compromiso. Son estos valores. Los medios corresponsables, el Observatorio de la Comunicación Responsable, Observarse y la Fundación Corresponsables, el aliado de referencia de todas aquellas organizaciones y personas que quieren poner en valor sus actividades responsables y sostenibles. Juntos podemos construir un mundo mucho mejor.